El juzgado B de Mayor Riesgo inició un proceso de pruebas grafotécnicas al alcalde del Antiguo Guatemala, Adolfo Vivar, esto con el fin de poder llegar a verificar si la firma del GFDI le está presente diversos cheques que pudieron ayudar al defalco de esta comuna. El alcalde de Antiguo Guatemala, Adolfo Vivar, fue llevado al juzgado primero B de Mayor Riesgo para realizar pruebas de grafotécnia que el Ministerio Público solicitó al juez Miguel Ángel Galvez para comprobar las firmas del sindicado que aparecen en algunos cheques con los que se habría desviado dinero de la Municipalidad Antigüeña a empresas de familiares y allegados. Como objetivo esencial de esta vigencia lo que se pretende es específicamente establecer y verificar quiénes fueron las personas que hicieron el endoso de estos cheques para que fueran posteriormente depositados a las cuentas, sea personales o de las entidades comerciales antes indicadas. En cuanto a las otras 11 personas involucradas en este caso, también deberán someterse a estas pruebas de grafotecnia. Este lunes se realizaron las pruebas a cuatro de los implicados y se espera que entre martes y miércoles se le practiquen a los siete restantes.